¿A quiénes elegiremos este 2 de octubre? El domingo 2 de octubre elegiremos autoridades regionales y municipales para el periodo 2023-2026. 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 196 alcaldes provinciales, 342 consejeros regionales, 1.694 alcaldes distritales, 1.714 regidores provinciales, 9.036 regidores distritales, 11.540 fueron las listas de candidatos inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones.